... Hay una gran expectativa por esta presentación. Qué lástima, porque de las grandes expectativas surgen los grandes desengaños, ¿no? Así que sería mejor que bajáramos la expectativa y a lo mejor salimos más conformes, pero no. Le decía porque no es usual hacer pensar a través del humor en un teatro y encabezando un programa de radio, a pesar de que el programa de radio tiene muchos años y sus presentaciones también. ¿Cómo es esto de poder hacer reflexionar en el año 2016 con tantos medios de comunicación y con tantas formas de comunicación, simplemente con la comunicación de la palabra? Yo le agradezco su pregunta porque es un elogio embosado, ¿no? Ojalá sea así, ojalá que podamos hacer pensar, ojalá que podamos pensar nosotros primero, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando uno se propone invitar a los demás al pensamiento, lo primero que tiene que hacer es pensar uno. Y pensar requiere una actitud crítica, crítica ante el género que uno ejerce, ante los medios de comunicación, ante el mundo en que a uno le toca vivir y ante lo que uno es frente a ese mundo, ¿no? Pensar es criticar. De manera entonces que si tenemos nosotros la pretensión de hacer que estas personas que vengan esta noche piensen un poco, tenemos que ya venir pensados nosotros de casa. Y después está la suerte también. Está la suerte. Está saber si podemos conseguir con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, alguna conexión venturosa y en eso consiste el humor, en conexiones afortunadas. Usted dice que pensar es criticar y muchas veces se dice criticar es politizar o es hacer política. Con mucha frecuencia, con mucha frecuencia es hacer política, pero no solamente la crítica se basa en lo estrictamente político. Lo que pasa es que, como bien sabemos, todas las cosas que ocurren en este mundo, no es que todo sea política, pero todo puede ser interpretado políticamente. Si uno tiene ganas, cualquier cosa es política. Una cucaracha que aparece por ahí es también política porque dice que no han limpiado y porque han distraído los fondos públicos, etcétera, etcétera. De manera que, sí, sí, en general, cuando uno empieza con una actitud crítica, más tarde o más temprano, tiene una luz política, irradia una luz política. ¿Cuándo descansa, Dolina? Todo el tiempo. ¿Cuándo descansa? Todo el tiempo descanso, no hago otra cosa que descansar. Yo soy la pereza personificada. Diría que, en este mismo momento, ese suspiro que ha pasado ha sido un descanso. Yo debería trabajar mucho más, lo digo seriamente, sin ánimo de ser cínico. Debería trabajar mucho más, debería preocuparme más por los libros que escribo, pegarle más repasadas a los programas que hago. Pero, pero bueno, la energía que tengo es solamente esa. Tengo, por suerte, muchos compañeros y muchos amigos que trabajan conmigo y que me estimulan y que me levantan de mis siestas, que son muy prolongadas. ¿La música, que lo tuvo también como protagonista, no se dedica? Y me dedico poco, tiene razón usted. Por suerte, ahí están mis compañeros que son más músicos que yo y que sí trabajan. Pero yo debería trabajar en algo musical, lo hace muchísimo tiempo que no hago más música, que le da acompañar cada tanto a mis amigos. Y por ahí hacer, para despuntar el vicio, algún arreglo vocal de alguna vieja cosa. Pero la verdad es que a mí me gustaría tener una nueva obra musical o algún trabajo de eso. No lo estoy haciendo. En Dolina, usted ha dicho que el contacto con la gente en un teatro como hoy, por ejemplo, obliga también en determinado momento a generar en ustedes una audacia que puede ir en cambiar el supuesto guión original que sabemos que no es tal. Sí, siempre se produce algún cambio de guión. A veces por una virtud artística y a veces por un defecto artístico. Por un defecto cuando uno se olvida de lo que había planeado o cuando uno equivoca una frase por otra. Esos son cambios que se producen por defecto. Cambios que se producen por virtud son más raros. Son más raros y es cuando uno tiene alguna ocurrencia superadora, cuando uno descubre repentinamente una conexión que va un poco más allá de lo que iba. Pero en mi caso los cambios ocurren más bien como un plan B que como una ocurrencia genial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bienvenido una vez más. Muchas gracias. Yo espero no defraudar la expectativa que tienen ustedes, que es una expectativa de pensamiento, de conexiones afortunadas. Yo no sé si puedo prometer eso. Lo que sí puedo prometer es una actitud de buen visitante. Hay un cariño. La visita es una institución que ahora está un poco en decadencia, pero que a mí me gusta señalar. Hay una conexión, un cariño que se produce entre el buen visitante y el buen visitado. Entonces el visitado te abre la puerta, te festeja, te muestra una cara contenta por tu visita, y el visitador recorre los lugares con sorpresa. Eso se está perdiendo en nuestra vida de todos los días. Y en la vida artística, para mí, es superior a los contenidos que yo pueda traer. El contacto que siempre tiene lugar cuando nosotros salimos de la función es un contacto de cariño entre el artista y su público, y eso es casi lo mejor que yo puedo ofrecer. Una última pregunta, se la robo al final. Lo escucho manejar hábilmente y con sutileza el idioma. ¿Considera que estamos perdiendo el don de la palabra y hablando mal el idioma? ¿Qué efecto tiene eso en la comunicación de las personas? Sí, yo le agradezco por lo que usted dice. No siempre es así. Yo también tengo momentos de gran torpeza como este, por ejemplo, como casi todo. Pero sí, es cierto, es cierto. No creo que sea algo que uno va perdiendo. Es algo que, como no se valora, como no proporciona ventajas sociales considerables, entonces se descuida. Es más, incluso a veces parecen tener más suerte los que descuidan a propósito el idioma. Los que pudiendo expresarse con mayor justeza, la dejan pasar. Aflojan su gesto, aflojan posiblemente su mente, y se dejan navegar en una media agua donde las palabras no son bien elegidas, no son bien pronunciadas, y parece que diera lo mismo. Parece que eso fuera popular. Yo descreo de esa clase de popularidad. ¡Suscríbete al canal!